Pero yo sí me arrepiento de haber dejado entrar a una persona tóxica a mi vida y a mi familia. Si de relaciones polémicas, pero sobre todo tóxicas, hablamos, no podemos ignorar a Mayela Laguna y Luis Enrique, hijo de la famosísima actriz Silvia Pinal y hermano de la controversial cantante Alejandra Guzmán. La disputa entre Laguna y su exesposo cada día se pone peor. Pero recordemos cómo ambos entraron a un juicio legal tras ponerse en duda la paternidad del pequeño Apolo. A pesar de que Apolito ya había sido acogido en la dinastía Guzmán, tanto por su abuelita Silvia y hasta por la intérprete de Yo te esperaba, quien hasta incluso fue madrina del pequeño. Todo comenzó cuando luego de estar separados, pues fue ella quien decidió buscarlo y retomar contacto con el único hijo Guzmán. Además, el mismo acusado declaró que su ex le dio a entender que su hijo no era suyo. El momento en el que tuvimos esta conversación acalorada, en la que ella no me lo admitió, pero sí me lo sugirió, porque el niño no era mío. Asimismo, recalca que las fechas no cuadraron al momento de enterarse del embarazo de su entonces pareja. Porque resulta que el niño nació siete mesinos, ¿no? Y no era siete mesinos. Ventilando así la planificada mentira de Mayela, quien al parecer se había acercado al hijo de la diva del cine de oro con intenciones económicas. Mentira que se terminó por descubrir tras la filtración de unos audios en los que se revela cómo ella misma pone en duda si Apolo es hijo de su ex esposo. ¿Una? Porque puede ser que no. Pero tu abogado está seguro, Mayela. Sí, sí. Pero porque se parece a Apolo o a Huicho. Sí, sí. Según él, y según yo, también, ¿no? No, de lo que dices, ¿no? Pues será negativa, decimos, apelamos, ¿no? Decimos que están, se están haciendo trampa. ¿Sabía decir la verdad? O sea, nunca sabía decir, no, es que la verdad... Pero no solo eso, pues al parecer Mayela le habría deseado la mierda a su ex suegra con el fin de que Luis Enrique no se presentara a la prueba de ADN y todo jugara a su favor. No hay duda que la llegada de la mujer de 39 años a la vida del chiripazo creó una polémica que lo colocó en el ojo de la tormenta, no solo a él, sino también a todos los de la famosa familia Guzmán. Mayela Laguna fue la ex esposa de Luis Enrique Guzmán y aunque no se sabe con exactitud cuándo surgió este romance, se conoce que todo inició entre los años 2014 y 2015, fecha en la que comenzaron su noviazgo, del que todos sabemos cómo ya acabó. A pesar del corto tiempo de estar juntos, al parecer el amor ganó y todo se volvió más serio, pues contrajeron matrimonio e iniciaron su propia familia, dando así la bienvenida a Apolo, quien al día de hoy tiene tan solo 5 añitos. Lamentablemente, tras 8 años juntos, en 2022 se dio a conocer su separación, misma que evolucionó a un pleito legal mediático. Esto debido a que surgieron varias acusaciones que figuran como las detonantes de su ruptura, siendo esta la duda de si es o no Luis Enrique, el padre biológico de Apolo. En la actualidad, Laguna se desenvuelve como comerciante de comida e incluso se dedica a vender aguas frescas en la calle. Admite que económicamente no le va bien y que tiene que hacer de todo por sacar adelante a su hijo. Vendo aguas, aguas frescas en botellas de vidrio en los semáforos. Bueno, hoy les quiero contar que llénese con mi lugar de tostadas. Estamos echándole muchas gracias. Por su lado, el supuesto padre admite que desde que se enteró en el mes de junio del 2023 que su hijo no es compatible con su ADN, siente que debe de cumplir con el rol de padre. Y es por eso que decidió deslindarse de sus obligaciones, como la pensión, identidad, nacionalidad, entre otras. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Mayela trata de presionar a Luis Enrique con la prueba de ADN? ¿Será que tiene intenciones de embaucarlo? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Consideras que el pequeño Apolo no está seguro con su madre? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito.